Estar en ti, dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses, como tú me besas, y después te vas. Y hoy comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, el fin de cariño y todas no me aguanto. Oh, qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mi cambio, te lo veo a ti. Por que el cariño, que quisieron tanto, me lo diste a ti. Qué bonita luna, qué bonito amor. 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 Ha ha ha. Good. Okay, we had a lot of fun. Okay, ready? It's too late? And then right off the block. Okay. Yeah. Okay. Gracias.